La participación nuevamente de Linares en Fitur en estos días del 24 al 28 de enero, que se celebra en Madrid, como saben, y con una importante novedad. A ver, Linares todos los años ha ido a Fitur con una acción promocional que lo ha hecho en el pabellón 5, si no recuerdo mal. Sí, el pabellón 5, en la zona en la que está Andalucía. Y Linares, como digo, siempre ha ido con esa acción promocional en la zona gestionada por la Diputación Provincial de Jaén. Este año hay una novedad importante, como digo, y es que Linares va a estar en el mismo sitio de siempre, es decir, en esa zona gestionada o en el stand de Diputación Provincial. Y además va a estar en otro lugar, es decir, una doble promoción, en el mismo sitio que hemos estado siempre y también compartiendo un stand propio bajo la denominación de Puerta de Andalucía con los ayuntamientos de la Carolina, de Bailén y de Andújar, como también presentamos el otro día. En resumen, lo que quiero decir es que Linares va a tener una doble acción promocional. Por un lado, en el pabellón número 5, por otro, en el pabellón número 7. Por un lado, junto a la zona que gestiona la Diputación, en la Diputación Provincial, y por otro, en el pabellón número 7, como digo, bajo ese stand propio de Puerta de Andalucía. Lo único que buscamos con ello es una mayor promoción, un producto turístico unido a más ayuntamientos de la zona, como he dicho, Puerta de Andalucía, de manera que también consigamos que esas estancias que se producen en nuestra ciudad, pues si habitualmente son de dos días, bueno, pues si el producto turístico es mayor y conseguimos que sea mayor la estancia, las perno estaciones, pues mucho mejor para todos, porque además se consigue un producto turístico mucho más atractivo, ¿no? Como decía aquel, la unión hace la fuerza y eso es lo que se intenta a través de esta nueva acción, que como digo, nace este año por primera vez y además pensando que en el futuro continuará. Igualmente, quiero destacar que en esta acción promocional que vamos a llevar a cabo en futuro, bueno, pues se trata de una acción promocional integral, es decir, vamos a aunar todo aquello, todas las bondades, todo lo que Linares puede ofrecer a los viajeros, a quienes nos quieran visitar, pero es verdad que vamos a poner quizá un poco más de énfasis este año en nuestra Semana Santa, en la fiesta de las Ramanas, como se viene haciendo anteriormente, y además en el 23.700, en esta acción de rampa, que bueno, que ha conseguido que Linares tenga un museo natural, un museo en sus calles que tanto gusta. Por eso, nos van a acompañar a la presentación de la ciudad de Linares, nos acompañará Belín y también nos acompañará el presidente de la agrupación de cofradías de la ciudad, acompañado creo que con un directivo suyo, pero quiero decir que ellos van a participar en esa presentación que va a tener lugar el miércoles a las seis y media en la Sala CRAS de la Junta de Andalucía, e igualmente el sábado tendremos, pues bueno, ese viaje de los representantes, de los participantes de la fiesta ibero-romana a Fitur, en el que interactúan con el público y venden también esta fiesta. Como digo, esa será la presentación del miércoles a las seis y media, que será la de Linares, y luego el jueves a las doce y media de la mañana, en la Sala Andalucía, también de la Junta de Andalucía, pues tendrá lugar la presentación de Puerta de Andalucía. Insisto, repito, miércoles a las seis y media, presentación de Linares, bajo el nombre de Linares es un destino por descubrir, y jueves a las doce y media, en Sala Andalucía, la presentación de la Puerta de Andalucía. El sábado, durante todo el día, estarán los participantes de las fiestas interactuando con todo el público, con las decenas de miles de personas que asisten a Fitur, en esos días de sábado y domingo que son abiertos al público, los anteriores son los de los profesionales, y además también habrá una presentación, de la que le vamos a dar más información posteriormente, de una empresa linarense que quiere vender un nuevo producto turístico, y que, por supuesto, vamos a apoyar. Simplemente decir eso, que se trata de una actuación integral con esa novedad. Actuamos tanto en el pabellón 5 como en el pabellón 7, con esa novedad de Puerta de Andalucía, y que esperamos que sea un éxito, y que consigamos que cada vez sea mayor el número de personas que visiten esta ciudad. Igualmente, y por último, habrá un vídeo promocional que le facilitaremos en breve, aunque ya sé que hay uno de Puerta de Andalucía que han podido ver, lo cierto es que también hay uno de la ciudad de Linares específicamente que le haremos llegar en breve. Lógicamente, yo tengo una agenda, la alcaldesa también, en la que vamos a tener reuniones con colectivos, con representantes de otras ciudades, saben que no une una buena relación, por ejemplo, con la Federación de Topa y Legiones de Cartagena, saben que tenemos pendiente en el mes de abril la celebración en Linares de la Asamblea Nacional de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, y también vamos a mantener allí una reunión para ultimar cómo lo vamos a hacer y si sabemos la fecha, pero vamos a ultimar, y tenemos una idea, pero vamos a ultimarlo todo. También tengo, por decirle algunos, espero que si quieren también les puedo pasar mi agenda después, no tengo problema, tengo reunión con dos, con una de ellas, una empresa y un colectivo que quieren hablar con nosotros, y bueno, nosotros por supuesto vamos a tener una agenda para reunirnos con todo el mundo que pueda suponer algo productivo para la ciudad.